Que, gentilmente, el día de hoy, 15 representantes de la Secretaría del Trabajo que están ahí como soldados revolucionarios, atentos a la exposición y al desarrollo de los acontecimientos encabezados por la compañera Catalina, Secretaria del Trabajo. Bueno, yo siento que siempre es bueno dar un contexto para saber qué lugar ocupamos, qué papel debemos jugar en términos de la defensa del trabajo, entendiendo que el trabajo es la fuente de toda riqueza, la riqueza material, la riqueza intelectual, la riqueza cultural. Y, pues, yo sí creo que sin riqueza, pues no hay fortunas, no hay capital. Acaba de darse un evento internacional aquí en México, que fue la cumbre de estados latinoamericanos y caribeños, y surgieron planteamientos interesantes, además, análisis bastante lúcidos y que nos ilustran sobre la realidad que viven los países de nuestra América, en general, pero de manera particular, pues, de América Latina y el Caribe. Ahí surgieron dos planteamientos que a mí me parecen de lo más interesante. Una es armar un fondo para conjuntamente los países del continente o los países del subcontinente, que es América Latina y el Caribe, combatan el tema de la pandemia, ¿no? Y el otro, pues, también un fondo para el tema de la reactivación económica. Yo, claro, estoy porque la integración de América Latina se dé y el Caribe como contrapeso al coloso del norte, ¿no?, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, yo quiero decir que este planteamiento surge en una situación de crisis muy aguda, porque entiendo que alrededor de más de tres décadas en América Latina ha habido un proceso de desindustrialización, bueno, entiéndase, de destrucción de la planta productiva y un proceso de descampesinización, que es expulsión de indígenas y campesinos de sus lugares para lanzarlos a las zonas urbanas o a Estados Unidos, ¿no?, como vemos el tema de los migrantes. Luego, entonces, yo sí creo que esto, aunado, es decir, la crisis económica, la crisis ambiental, aunado a la crisis de la pandemia, pues, yo creo que el llamado que se hace es un llamado que yo entiendo que el propio Gobierno de México lo retoma, porque además en esta reunión quien era el presidente de la CELAC pro tempore, pues, era el presidente de la República de nuestro país, ¿no? ¿Por qué doy este contexto? Bueno, lo doy porque yo entiendo que la pandemia paralizó la planta productiva mundial, generó un desempleo mundial que todavía no alcanzamos a ver en qué temporalidad y bajo qué mecanismos, bajo qué políticas, podríamos hablar de una plena recuperación del empleo. Y eso pasa por México y eso, por supuesto, pasa por Quintana Roo, ¿no? O sea, yo creo que como nunca en la historia de los 72 años de ser territorio o 46 años de ser Estado libre y soberano, se había vivido una situación tan complicada como esta. Luego, entonces, yo sí creo que vale la pena hacer énfasis en que los esfuerzos del Gobierno Federal, del Gobierno Estatal y el Gobierno Estatal aquí, en coordinación con los tres poderes federales y los propios tres poderes del Estado, pues, yo creo que también es que no hay otra salida. Nadie solo va a poder resolver este asunto, ¿no? En razón de eso, yo sí saludo ese interés que se ha mostrado por parte de las autoridades estatales y también el interés y la participación que usted ha tenido en este proceso. que me parece a mí, este, sí, aunque llegáramos a ser declarados a nivel estatal con semáforo verde para recuperarnos, pues, yo creo que sí todavía nos va a llevar un buen tramo, este, que yo pienso tendrá que ser transeccional porque ya en este último año, pues, el Gobierno del Estado va a ser difícil, que las insuficiencias, deficiencias, errores o desviaciones que se cometieron se puedan corregir. Pero creo que todos debemos aportar nuestro granito de arena. Yo, este, celebro las preguntas que han hecho mis compañeros, celebro las respuestas que han sido acuciosas, se ve que hay un equipo ahí accionando y abasteciendo de información, pero entiendo que este tema que voy a abordar no, no se ha tocado. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, sin duda alguna, este, es sensible a la necesaria estabilidad laboral que necesitan los trabajadores. A partir de ahí, nosotros, yo pregunto, ¿hay en discusión, en curso, la elaboración de una estrategia para la protección de los trabajadores, sobre todo de los ayuntamientos y organismos paramunicipales y estatales también? Lo anterior lo señalo a fin de que entiendo que debe ser política pública el de garantizar la estabilidad laboral acorde a las necesidades específicas de áreas estratégicas de estos entes municipales y estatales. Porque la usanza es, o los usos y costumbres, que no todos los usos y costumbres son buenos, hay buenos usos y costumbres y otros que no son tan buenos y otros que no son buenos, es que cada nueva administración cambie un buen número de empleados municipales y estatales también, lo cual desde luego genera costos para el municipio y el Estado, por la curva de aprendizaje que supone la entrada de un empleado sin previo conocimiento del área, que inclusive puede derivar en graves omisiones. Y en este mismo tenor, yo pregunto, ¿qué participación ha tenido o piensa tener la Secretaría del Trabajo en los conflictos obrero patronales que existen en Felipe Carrillo Puerto, en José María Morelos y otros municipios donde las autoridades salientes se han negado a pagarle a los trabajadores? Entonces, el otro tema, queda muy claro el ejercicio presupuestario que se ha otorgado a la Secretaría, pero hay un rubro presupuestal que se le otorga al Servicio Estatal de Empleo y Capacitación para el Trabajo en el Estado, el SECAC, que son más o menos 20.408.976 pesos. Aquí nosotros preguntamos qué tanto de esta cantidad, de los 20 millones y cacho, ya se ha invertido y de lo que queda, qué se piensa proyectar en estos tres meses que nos faltan. La otra pregunta, que a mí me parece que también es muy sencilla, pero es necesario plantearla. La información que tenemos es que cada sindicato cuenta con un tabulador diferente. Entonces, ¿qué está pensando la Secretaría para homologar estos tabuladores? Y en relación a la implementación de la nueva reforma laboral, sin duda alguna yo creo que estamos haciendo todos nuestra parte, el Tribunal Superior de Justicia, el propio Poder Ejecutivo a través de la propia Secretaría del Trabajo y nosotros en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en representación del Poder Legislativo. Yo creo que lo que dice la compañera Kira Irizan es totalmente cierto. Reforma que no se difunde no existe. Reforma que no se suman los esfuerzos de los entes responsables de difundirlo, de propagandizarlo, de agitarlo, de convertirlo en un instrumento, como usted decía, Secretaria, de concientización de la clase obrera, pues nada más si se reúne con los empresarios o con los dirigentes sindicales, la clase trabajadora no le llega la información porque ni los patrones están interesados, siguen pensando bajo el esquema del viejo régimen, ni los dirigentes sindicales, lo vi ahí porque hay sindicatos inactivos que a mí me parece que son fantasmas y otros que no se han regularizado de acuerdo a la nueva reforma laboral. Entonces, el planteamiento concreto es una propuesta que el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría del Trabajo y la decimosexta legislatura, armemos una campaña, no sólo con los dirigentes sindicales, sino con las bases trabajadoras y además también con los empresarios, ¿verdad? Para que estos conozcan los derechos que la nueva reforma laboral les otorga. Porque, insisto, derecho que no se conoce no existe y por eso hay el abuso en los niveles correspondientes. Entonces, nosotros planteamos eso porque yo creo que independientemente de que se representa a un poder distinto, somos complementarios en el Estado, ¿verdad? Tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial. Si no cerramos pinzas y cada quien arma su propia estrategia, que es legítimo también, pero hay la posibilidad de armar una estrategia conjunta en relación hacia los trabajadores, que a mí me parece que nos interesa a los tres poderes y a los tres poderes federales también. Entonces, esta sería mi propuesta. Y al final, hacer un comentario. Yo he visto pasar aquí durante dos años el tema de la pasarela de las comparecencias, unos más acartonados que otros, y algunos también con ciertos destellos, ciertas luces de objetividad y frescura. Creo que usted es una de ellas. Se lo tengo que decir, creo que hay un trabajo muy organizado, muy disciplinado al interior, pero yo creo que ese trabajo organizado, disciplinado, debe difundirse, debe difuminarse, debe bañar a toda la sociedad quintanarroense, y de manera particular, pues a los factores de la producción, que son el capital y el trabajo. Entonces, yo la felicito, felicito a su equipo, y esperemos que ahora con la implementación de la nueva reforma laboral, pues esta mano de obra calificada que se ha construido durante décadas, porque yo no tengo la menor duda que hay servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que ya tienen años, ¿verdad?, trabajando en la entidad, pues también sean incorporados a este nuevo sistema de justicia laboral, y yo creo que, no tengo la menor duda, esto será exitoso, ¿no? No traer gente de fuera del Estado, que porque traen ahí colgados una serie de cartones académicos, ¿verdad?, de doctorados y demás cosas, aquí pienso yo que está la planta de trabajo intelectual que puede cubrir esas necesidades que reclama la clase trabajadora de Quintana Roo. Por su respuesta, muchas gracias, y una vez más, felicidades por su presentación. Es cuanto. Le concedemos el uso de la voz a la compañera secretaria. Gracias, diputado Hernán Villatoro. Agradecemos la felicitación. Dice, todo estaba bien, dijo que había frescura, pero dice que son destellos, entonces como que ya no entendí si fue felicitación, y dices, caray, caray, o sea, como que… Ya después, ahora yo le voy a hacer la retórica. ¿Me aclara ese punto? ¿Verdad? Ok. Son estrellas. Ah, bueno, es que dijo destellos, dije, como diciendo, ¿no?, de vez en cuando se le ilumina, pero en fin, bueno. Le reitero, como lo dije en un inicio, la fortaleza económica de Quintana Roo, es el valor humano, es la fuerza de trabajo, es nuestra clase trabajadora, las y los trabajadores. Es por ello que les comentaba que teníamos una deuda con esta clase trabajadora, y con este nuevo sistema de justicia laboral. Tenemos que hacerlo bien, los tres poderes, los tres órdenes de gobierno, participar activamente. Y yo difiero un poco de lo que usted indica, y no es porque sea polémica, dice que… ¿Qué derecho que no se difunde en no se…? ¿Qué dijo? Derecho que no se difunde. No existe, no se conoce. ¿No existe? Pues yo le diría, el desconocimiento de la ley no le exime del cumplimiento de la misma. ¿Ok? Por consiguiente, sí, hay una… Hay una campaña de difusión, es una campaña de difusión que ya se tiene en puerta para sociabilizar, por supuesto, estos pasos de cómo será la nueva… el sistema de justicia laboral. Lo mismo que les presenté a ustedes, pero ya el procedimiento más completo lo vamos a difundir independientemente de redes, pero tenemos un calendario con diversas organizaciones. si usted me invita a con la clase trabajadora que considere para que podamos juntos dialogar de este nuevo sistema, estamos a la orden para poder hacer esta difusión y sobre todo información debida de este nuevo sistema y cómo deben de acudir, cómo deben de presentar su queja, qué tiempo tienen para presentarla, no debe de exceder de los 45 días, una vez de la separación del trabajo, cómo deben de ser los términos, cómo deben de realizarlo, la alternativa de quién puede ser defendido en un procedimiento laboral ante el tribunal, por la Procuraduría, por la Defensoría Pública, por supuesto, se difunde. Pero ya le decía, no por el hecho que diga que es letra muerta, no, la letra está y debemos de cumplirlas y para eso son las leyes, para cumplirlas. Bueno, y pues, hay algo sumamente importante que a veces en el trabajo diario no nos damos la tarea de puntualizar o de observar. Acaba usted de manifestar de la cumbre de Latinoamérica y del Caribe. Cuando inició en marzo del año 2020, el gobernador Carlos Joaquín González, preocupado y ocupado de qué vamos a hacer cada una de las secretarías en el ámbito de nuestras competencias para poder mitigar primero el impacto de la salud, por supuesto, el impacto socioeconómico y de empleo, que fue muy fuerte. Quintana Roo fue muy impactado. Recuerde, además de las permanentes reuniones, tuvimos muchísimas videoconferencias con todos los sectores, que si el de, ahora sí, todos los de taxistas, que si los de las grúas, que si los de seguridad pública, o sea, los de empresas de seguridad privada, perdón, empresas de seguridad privada, con las cámaras empresariales, con las organizaciones también de las mujeres empresarias, con todos y cada uno de los sindicatos, desde el más pequeñito hasta el más grande, recuerde que estuvo de esta reactivación que usted habla, de este punto tan álgido que en un momento dado tuvimos, que fue un plan emergente de juntos saldremos adelante, donde son tres ejes importantes. El primero, priorizar la salud de las y los quintanarroenses, como evitando y previniendo los contagios del virus SARS-CoV-2. Segundo, la economía familiar, donde a raíz de estar en semáforo rojo y tener confinamiento, coadyuvar con los empresarios, pero sobre todo no era coadyuvar con el empresario, era ayudar directamente a la clase trabajadora entregando despensas casa por casa. Y nosotros, en la Secretaría del Trabajo, al ser una actividad esencial, ni un solo día dejamos de trabajar. Continuamos también en primera línea, así como lo hizo Seguridad Pública, así como lo han hecho los doctores, los médicos, enfermeras de salud, también todas las autoridades laborales, estuvimos en primera línea y ni un solo día hemos dejado de trabajar porque hubo muchísimos despidos, sí, o terminaciones de contratos de la relación laboral, sí, y los teníamos que atender. Imagínense que hubiésemos cerrado, eso se hubiera vuelto un caos y eso se tradujo en los más de dos mil millones de pesos recuperados dentro de los convenios y donde había economía familiar, que es uno de los puntos del eje de este plan y el tercer eje es la reactivación económica, de manera responsable, paulatina, gradual, que se está realizando, respetando los aforos, de acuerdo a los semáforos sanitarios, que era muy importante. Entonces, sí se ha hecho un trabajo de la Secretaría del Trabajo, conjuntamente con todas las demás secretarías del gobierno del Estado para hacer esta reactivación. Recuerdo mucho y ustedes saben, además, digo, de ser contador, nuestro gobernador, pues es experto en turismo, aquí no va a dejar mentir el diputado Carlos Hernández Blanco, ¿verdad?, que le corresponde a esa comisión, él dijo, entre menos contagios tengamos en Quintana Roo, el que tenga menos contagio se llevará la bolsa del Caribe en cuanto al turismo y eso es lo que ha pasado. Entonces, primero, priorizar la salud de las y los trabajadores que se ha hecho, cuidar la economía de estos trabajadores, independientemente de las despensas, pero también haciendo los convenios, por ejemplo, en el caso de los trabajadores de los cruceros, decir que era una terminación laboral, pero con la promesa de que una vez que se restableciera la llegada de dichos cruceros, serían recontratados y ellos pudieran tener ese respiro y sobre todo esa tranquilidad de la permanencia en el trabajo. Eso es lo que le puedo comentar que se ha realizado y lo hemos hecho de manera ardua dentro de los destellos que nos tocan. Bueno, y efectivamente la pandemia es mundial, el virus lo tenemos y paralizó no solamente la economía de Quintana Roo, nos estamos reactivando, sí tendrá su tiempo, serán sus espacios, esto será de manera paulatina, pero sobre todo con mucha responsabilidad lo debemos de tomar. Ahora dice, es un año de trabajo, sí, pero lo que nos resta ya queda menos, creo que son nada más trescientos sesenta días, ¿verdad? Restándole ahora sí los cuatro de hoy y los cinco, creo que menos, ¿verdad? De trabajo, pero hasta el último día que nos corresponda, hasta el último minuto y segundo, continuaremos trabajando, pero dejando las bases firmes y sólidas en las cuales yo solicito el apoyo de ustedes para dejar estas bases firmes y que no cambien sobre todo en las acciones exitosas para Quintana Roo y para la clase trabajadora. Dejando las bases firmes, no importa los cambios ahora sí seccionales en este momento y hay que dejar esas bases muy bien edificadas para que el progreso en Quintana Roo continúe y podamos restablecernos como años atrás, ahora sí, la grandeza de Quintana Roo es mucha y de nosotros depende continuarla teniendo esta estabilidad económica y sobre todo laboral. ¿Qué estrategia en cuanto a los ayuntamientos y las paraestatales? Como ustedes saben, los ayuntamientos corresponde al Tribunal de Conciliación Arbitraje porque están dentro de la conocida ley burocrática como es el apartado B del artículo 123 constitucional. Entonces, aquí sí es muy importante ahorita qué estrategia tener el acercamiento con los nuevos presidentes municipales para decirles para decirles cuántos juicios laborales tienen y que tengan el acercamiento con esos trabajadores para que puedan llegar a un empleo, perdón, a un convenio, a un convenio, ¿no? Usted manifiesta, dice, ¿qué va a hacer la secretaría en los conflictos que se tienen en los municipios de Felipe Carrillo Puerto y del ayuntamiento de José María Morelos? En Felipe Carrillo Puerto, sobre todo los trabajadores en el municipio, pues usted sabe que hubo falta de pago de salarios de vengados, en donde se intervino a través de la procuraduría itinerante de que vamos los viernes de nueve a quince horas, se tuvieron pláticas con el oficial mayor, con el secretario del ayuntamiento y les pagaron a los trabajadores los salarios de vengados que tenían. Por el momento en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, no se tiene registro de una demanda laboral formal ante el Tribunal de Conciliación Arbitraje. Hubo quejas atendidas por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, donde se llegó a acuerdos para el pago de sus prestaciones. Hay un tema en Felipe Carrillo Puerto, que es de índole colectiva, donde el sindicato del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto, quiere subir el nivel de los salarios, pero usted tendrá que acreditarlo en el Tribunal de Conciliación Arbitraje para hacer una revisión del tabulador de salarios de dichos trabajadores al servicio de este municipio. Tocante al conflicto del municipio de José María Morelos, le quiero comentar, es un juicio que ya tenía muchos años, recuerdo, desde que estaba el presidente municipal, no recuerdo si fue Valadez, el anterior, después, y con la pasada presidenta municipal, se llegó a un arreglo, un arreglo de que ya había un laudo condenatorio, hubo un convenio, y cada mes se les está pagando a los trabajadores, para efecto de que los ciento veintitantos trabajadores no se trasladen a Chetumal a hacer el cobro de sus prestaciones del pago del laudo, habilitamos al secretario de acuerdos y al actuario del Tribunal de Conciliación Arbitraje, una vez que tiene el recurso el municipio para que puedan acudir a este municipio de José María Morelos y hagan los pagos respectivos. Esto es en cuanto a ese juicio que tenía este pues muchos años, ¿no? Puedo comentar que en fechas veintiocho y veintinueve de septiembre, apenas el mes pasado, bueno, estamos en octubre iniciando, en días pasados, exactamente, se les pagó aproximadamente a trescientos empleados del municipio de José María Morelos, cubriéndoles una o dos quincenas, quedando pendiente por pagar una quincena a los trabajadores de confianza, que se les adeudan tres quincenas de salario y se está llegando a acuerdos. Y estamos en contacto directo con el director jurídico de dicho municipio, porque también había trabajadores, ahora sí, policías sindicalizados, algunos han sido reinstalados, ¿verdad? Y comentaban que ya no se les platicamos con ellos, porque fue como que más mediático y no se les debe importe alguno del concepto de salarios quincenales. Hemos participado en las conciliaciones y esos son los resultados de la intervención de la Secretaría del Trabajo a través del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en estos municipios. Y sí, es importante tener el acercamiento con los actuales presidentes y presidentas municipales para que puedan llegar a este convenio y pagar lo que corresponda. En algunos casos es posible este avenimiento, en otros casos no lo es. Usted dice de los tabuladores. De los tabuladores comenta que ¿qué hacemos de los tabuladores de los sindicatos? Recuerden y le digo que la Organización Internacional del Trabajo nos indica que como autoridades no podemos tener injerencia en la vida sindical. el convenio ochenta y siete de la Organización Internacional del Trabajo establece que las organizaciones sindicales tienen derecho a redactar sus propios estatutos, a elegir libremente a sus representantes y entonces ellos son los que tienen que solicitar en un momento dado a través de un procedimiento colectivo la revisión de sus tabuladores con los ayuntamientos. Nosotros no tenemos en un momento dado injerencia en la vida sindical ni tampoco la autoridad. Sí, el Tribunal de Conciliación en cuanto a los trabajadores al servicio de los municipios pues tiene que ver que las promociones o los tabuladores estén debidamente acordes a derecho, ¿verdad? Eso es lo que se tiene que hacer. Se verifican que estén dentro de las categorías y que cumplan con lo estipulado en el artículo 399 bis de la ley burocrática observando las mejoras salariales que emite la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en su defecto. Es lo que le puedo responder. Ya iba a saludar a la licenciada Iris, pero creo que dijo yo vengo a la de desarrollo económico, ¿verdad? Pero pues en virtud del tema tan extenso y tan importante creo que nos extendimos y no quería dejar pasar ninguno de los cuestionamientos sin ninguna de las dudas de ustedes sino a eso vengo y es mi obligación constitucional precisar y sobre todo aclarar esas dudas para que de manera cordial como lo hemos hecho con esta cuadruvancia permanente yo agradecerles que hemos trabajado de manera muy armónica y siempre ha sido ustedes muy cálidos con mi persona lo cual agradezco y estamos para sumar no para restar y el hasta el último segundo y hasta el último suspiro aquí estamos presentes para lo que se necesite dentro del área y la materia de nuestra competencia muchísimas gracias a todos gracias